Nos trasladamos ahora hasta Afganistán, donde varios testigos afirman haber escuchado una explosión en Kabul. No hay más detalles disponibles al respecto por el momento. Los alemanes han tomado el control de tres puertas en el aeropuerto de Kabul, incluyendo la entrada a la sección militar. El plazo límite para que las fuerzas extranjeras abandonen el país se aproxima, mientras que Estados Unidos y sus aliados finalizan las caóticas evacuaciones aéreas dificultadas por varias muertes en el aeropuerto, incluyendo los ataques suicidas perpetrados el jueves en el perímetro del recinto que acabaron con la vida de 170 personas y dejaron cientos de heridos. Las fuerzas estadounidenses se encuentran en la fase final de evacuación. Este lunes, en una reunión de emergencia de la ONU, Francia y Reino Unido propondrán una zona segura controlada por la ONU en Kabul, lo que permitiría proseguir con las operaciones humanitarias. Gracias.